muy buenas cazalobros cazatrofeos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a ver otro jueguecillo de chenether y vamos a ver danji goku lo que digo siempre pasar por twitter porque tengo un sorteo siempre que hagamos un juego de esta gente vamos a tener un sorteo activo también vale así que si no lo tenemos activo es porque tiene embargo y no me dejan sacarlo hasta varios días pero pasar por twitter porque estamos sorteando claves de juegos que son platino bastante rápido y ahora vamos a ver danji goku un juego de naves vale en el que básicamente tenemos que defender una zona central ahí estaría perfecto vamos vamos a ello de lujo vamos a ir cogiendo cositas y tenemos un power up hay que tener cuidado con la munición vale que la munición se acaba en nada hay que ir cogiendo todas estas cositas el juego es un poquito lento el juego es un poquito lento ahí tenemos ahí tenemos otro ya tenemos casi la mitad ahí tenemos otro hay que ir cogiendo todas estas cosas básicamente es defender la zona interior y os va a salir solo vale el platino pero yo lo quiero dejar por aquí completo como siempre vale vale ya la velocidad mejora gracias a dios ya no tengo munición vale ahora mismo estoy en la mierda y ya puede que muera vale va a ser destruida volvemos de nuevo vale vale ahí está ya no quedaría nada no nos va a saltar el trofé porque como tiene todavía embargo ahí está un limpiador digamos como los zombies al principio es un poquito lento pero los trofeos no podemos verlo todavía vale porque vamos a esperar que se acerquen un poco para no tener que ir a buscar las cosas tan lejos tenemos más munición vamos a esperar que se acerquen un poco para no tener que ir a buscar las cosas tan lejos vale perfecto nivel 7 eso es el número de leadas antes la primera partida tuve más suerte como tal ya tenemos más velocidad vamos a cogerlo todo más munición más munición y más puntuación allá me ha llegado a nivel 10 power 2 ahí está hemos llegado a hemos llegado a la leada 10 hemos pasado los 10k y ya tendremos el platino no es nada fácil se puede hacer una misma partida pero depende un poco de la suerte de que nos salga munición o no al comienzo así que esto sería todo un platino aproximadamente de 5 minutos espero que os haya gustado si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 Gracias por ver el video.